Si alguna vez te encuentras con un armadillo haciendo esto, no te asustes, simplemente es que estás recolectando hojas para construirse un nido. Los armadillos son uno de los pocos animales mamíferos que construyen nidos para habitar en él. Además, tienen una coraza que les permite hacerse bola y protegerse de altos impactos. Un animal muy interesante.